Para entrar a limpiar el cielo que se arrume los tantos mandos, se va ahora sí, les entró a juzgar la cosa, lo vamos a ver, la amada del expediente, en otra página más, que escribe la fiesta de estancia a los garajos, con un público imponente, lo tenemos al Martín Segovia, el hombre, que va a entrar a carpear de un lado a otro, le entraron a abrir la puerta a sus cintas, ahora sí, entró a salir a los monos, se soltó enseguida, le castigan el cruzado, lo tengo por derecho al todo y el tiempo de Ginés, para el Martín Segovia. Volvo de nuevo a sonar, vieja y querida mironga, aquí estamos, meta y conca, y acá, me tiene a la paz, para poderle cantar yo hago, ginar la noria, para que quede la historia sellada en el clavijero, tener un hombre cantero, es de cantarle a Segovia. Bueno, ¿tenés una más palita ahí? ¿Dos tenés? ¿Dos toros? ¿Tenés dos jinetes ahí o no? Ezequiel Benítez, ¿tengo uno? Ese, el viejito Vergara va a cerrar, ahí está, el Ramírez y el otro. Ramírez. Ahí está ahí, hay dos, dos viejos que atajan la gata con los gatitos. Atención, Ezequiel Benítez, el jinete que tenemos ahora, Paulito. Ramírez, listo. Ramírez, Ezequiel Benítez, y va a cerrar el tiempo. Ahí estamos. No, Diego y Pacero, los dos, esos dos. Ahí terminamos. Ah, listo, Ezequiel Benítez, ¿no? Entonces, listo, 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 listo. No, este es Ezequiel Benítez, creo que daría para el barco. No, 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 para los toros. Así que, bueno, Ramírez y Diego Vergara son los dos paisanos que van a estar cerrando el ruido de la categoría de los vacunos. Atención, Fabián Ezequiel, lo convoca aquí detrás del escenario de la veterinaria. Fabián Ezequiel, lo convoca a la veterinaria de aquí detrás del escenario. Claudio Franco, por favor, que lo tome el suficiente. Y ahora sí, nos vamos con la anteúltima monta de los vacunos. Ahora sí, nos acuerdas a Pau, el hombre, su cofinete. Le tocó el chévere, el cuerpo para adelante. Le castigó disto. Mala suerte. El aplauso para el paisano Ramírez. Tendrá unos trescientos treinta o tres cuarenta, Samuel. Y se apuchaba el tropele y al instante así representa. Por más que tenga sus ventas tan hígitos para soliciarlo. También pone algo de encargo y sobre de la pavilla. Cuando las tripas ya achillan mezclar con un mate amargo. Guanda bella, pichero grisio por acá también. Guanda bici, viejo. Efecto para nada. Ayala. La pavilla para el paisano Ramírez. La pavilla para el paisano Ramírez. Y adulto. Y por demás, como le faltaba el tardo de esa pavilla, está Mauricio, Miquel, María Catarina, con las pichas también. Con algunas ropas. Aquí, con el río, algunas cosas. Bueno, lo saludamos a la gente en la zona del Tecán. El gringo de los favoritos, como siempre, el segundo punta, el gringo punta de Villagual, el cuadro de Chica Aranta, el octavo de Pallagrande, también, bueno, a todos ellos suerte en el día de hoy, ¿no? Nada que venimos a los Anangos, tantas historias, unos años que Fabián no pudo hacer una fiesta y la tiró la posta, y la armábamos y el día antes veníamos al fogón con el viejo Vizcacha, con Peco Terruzzi, y es el Dievito Vergara, el hombre, ahí está, lo tenemos geneteando, lo sacó, a ver, directo al palo, ahí, esperamos que esté bien el tiempo, tenemos que... que esté bien, avise si necesita la ambulancia. Gente de... Yo creo que se merece un aplauso al jinete, ¿eh? A levantarlo. Ese es el... el calmante. Qué lindo escuchar ese... ese sonido de las palmas. Para nuestro jinete argentino. Porque se juega la vida, arrancar al cruz con el lomo en el pelaco. No es fácil, la monta el toro. Nos acordábamos la fiesta grande de Estancia San José. Hace poquito nos llamábamos gente de Buenos Aires... ¡Gracias! ¡Gracias!